Como cuchillo y la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y se ha piado de mí Y se ha piado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y sobre todo hemos luchado Contra corriente Vale la pena el sufrimiento Al besar tu frente Y es que la gente no se cansa De tanto hablar Y seguramente nos envidian ¿Qué más da? ¿Qué más da? Por donde vayas iré Con una venda en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa? Así lo llaman fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pero no te pierdo Todo lo llaman expirme Gracias.